Y el nombre propio podría ser Javier Milei, después del anuncio y la autoselebración por haber logrado el superávit en el primer trimestre del año. Pero momentos antes de que el presidente hablara, en realidad de que se emitiera el discurso que había grabado por la tarde, hubo un documento que circuló entre los periodistas, y a mí me interesó mucho, elaborado por dos economistas, Pablo Meyer y Eduardo Oceti, donde ellos planteaban por qué se había logrado el superávit, y tenían una visión bastante diferente, tienen una visión bastante diferente a la expresada por el presidente de la Nación. Eduardo Oceti fue secretario de Finanzas de la Nación, adcriben al peronismo, y está en línea con nosotros. ¿Cómo le va, Eduardo? Reynaldo 7K se los saluda en Radio Bombos. ¿Qué tal, Reynaldo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Un gusto estar con ustedes. Básicamente, ustedes de alguna manera se anticiparon ayer a este anuncio del superávit, cuestionando su composición. ¿Está bien dicho así? Sí, sí. Por ahí, con ustedes no hablamos muy seguido, pero, digamos, dentro de las cuestiones que yo vengo planteando del programa económico, vengo planteando lo endeble del superávit y la ineficiencia en la aplicación del programa, más allá de que yo no creo que esta fuese la salida, ¿no? Bien. ¿Y qué es lo que desmenuzaron? Hoy, y bueno, desmenuzamos un poco cómo se llega a este superávit, ¿no? Una parte es de cuando jubilaciones, aproximadamente en los últimos meses se han perdido 40% en los que no tienen bonos, y 28% en los que tienen bonos, sacándole recursos a las provincias, una reducción en las transferencias del 62%, sin mirar los mecanismos por los cuales ese mecanismo es financiado a las provincias habitualmente, y dejándolas sin posibilidad de hacerse cargo de determinadas cuestiones que son muy importantes para la población de cada una de ellas, ¿no? Pizando todo en empresas de energías, 900 millones en gas y 1.300 millones de dólares en energía, desfinanciando a las universidades, cayó un 30% lo gastado en el trimestre, digamos, comparando año con año, parando la obra pública en un 85%, dejando afuera una obra tan importante como el Reversal del Norte, que les podría haber asegurado divisas y mejorar este superávit aún, porque generaba posibilidades de mejorar la balanza comercial también. Pateando pagos de importaciones, se pagaron por ahora solamente en este trimestre el 34% de las importaciones, cuando en un año normal se paga alrededor del 87%. Y por el otro lado, llevando a una recesión brutal, que todos sabemos que cuando hay una recesión se demandan menos dólares en la Argentina porque la producción es menor. ¿No está de acuerdo entonces con este número que dio el presidente en el día de ayer diciendo que del recorte solo el 0,4% pertenecía a jubilaciones? No, en realidad es mayor el número en jubilaciones, puede ser en el porcentaje, pero yo creo que no, que es mayor el porcentaje del total del ajuste lo de jubilaciones. Es un gran punto el número de jubilaciones. Creo que es donde más se sintió. O sea que en definitiva, por lo que usted está diciendo, hubo más en este número del superávit fiscal, hubo bastante licuadora en el sentido de la licuación por lo menos de las jubilaciones, está claro, y bastante motosierra también por la transferencia a las provincias que se recortaron por la hora pública, y también creo que esto a lo mejor es lo que los que no seguimos la economía, no estábamos manejando tanto este dato, postergación de pagos de deudas a proveedoras de gas y de energía. Exacto, exacto. Lo que nosotros vemos es que el famoso ejemplo que les gustaba a ellos de la casa, que no se puede gastar más de lo que entra, bueno, en este caso yo creo que en la casa se recortaron cuestiones de fondo, como se te rompió un caño, no lo arreglamos, le suprimimos una comida a tu familia, no le pagamos la luz ni el gas, y bueno, todo eso tiene un límite, el límite es que te lo corten, que se ven de la casa, o sea, hay cosas que acá en algún momento se van a dar vueltas y se van a recomponer. O sea, no es un ajuste genuino y perdurable, más allá que, repito, yo no estoy de acuerdo que esta fuese la salida, ¿no? Claro. A ver, ¿tenemos el momento en que Milei dice que hubo más motosierra que licuadora? Este milagro económico que ha sido lograr superar el financiero trimestral luego de casi 20 años, habiendo recibido la herencia que recibimos, responde, a diferencia de lo que suelen afirmar los que quieren el fracaso de este gobierno, en enorme medida a lo que durante la campaña llamamos motosierra, y no, como dicen algunos, a la licuación del gasto público, método que históricamente se ha utilizado en nuestro país. De los cinco puntos del déficit del tesoro que hemos ajustado, solo 0,4% responde a la pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones. El restante 4,6% de ajuste que hemos logrado, se debe íntegramente al recorte del gasto público que la política utilizaba indiscriminadamente para comprar voluntades. Claro, si hay licuadoras, no se puede pensar esto en forma sostenible, sustentable en el tiempo. No, si lo miramos, por ejemplo, en las provincias, en la asistencia social es menos 2%, en transferencias a cajas de seguridad social menos 16%, en educación menos 27%, y después el resto de otras transferencias. Si miramos, son cuestiones que las provincias tienen que seguirse haciendo cargo y lo tienen que hacer con fondos propios, porque no pueden dejar de dar esa asistencia a sus provincias. Si miramos las jubilaciones es licuación pura, si miramos el no pago de las cuentas de energía, en algún momento hay que pagarlas. La obra pública, por más que digan que viene para quedarse y no se va a hacer más obra pública, todos sabemos que en algún momento eso tiene que empezar a funcionar, porque ningún país funciona sin obra pública o solo con lo que es rentable de los privados. Y después, si nos ponemos desde el punto de vista de los dólares, que todavía no hablamos, tenemos algunas cuestiones como que acumularon reservas por 8.900 millones y los pagos, todo lo que le deben a los importadores, los pagos que le deben a los importadores son 8.700, o sea que es muy poco, creo que ese número marca también la dificultad que tiene el plan económico en cuanto a la acumulación de reservas. Ahora, ¿algo de esto no había que hacer? Me refiero a lo conceptual, lo estoy llevando ahí como se quiera abogado del diablo. Esta idea de que uno podía gastar más de lo que entraba, que de alguna manera fue defendida muchas veces por el peronismo, recuerdo algunas afirmaciones de Cristina Kirchner, por ejemplo, ¿no está bien que de pronto un Estado empiece a cuidar eso? Yo creo que, como dijo Sergio Más en campaña, nosotros estábamos en un proceso y pensando un programa de recomendamiento de variables macroeconómicas pendientes al déficit cero, distribuidas en los distintos sectores de la sociedad, donde no se hiciera tan pesado para ninguno, ni dejáramos 100 servicios tan importantes como la educación a la población, ni sin asistencia a los sectores más postragados. Podríamos haber distribuido distinto, en algún momento se mandó una separata al Congreso que también acomodaba el déficit fiscal o lo dejaba muy cerca de déficit cero y era mucho menos doloroso para la población, y podríamos haber seguido por un esquema de crecimiento que se vaya acomodando al déficit a medida que iba pasando el tiempo con la propia inercia del crecimiento, ¿no? Yo creo que había maneras de llegar a este déficit cero, podía ser más rápido, más lento, pero podíamos hacerlo sin tanto sufrimiento, no había por qué llevar a la sociedad a esta situación, porque yo te digo de alguna manera, anoche también entre las cosas que dijo, fue que ellos no van a hacer nada para hacer una recuperación en B, que no van a poner plata en el mercado para que la economía se recupere en B, que eso es tarea de los empresarios. Los empresarios tienen un mercado deprimido con ingresos de las sociedades deprimidos y no hay un clima de negocio. Las empresas extranjeras están yendo al país y están comprando los locales. Si uno mira así a grandes rasgos, ¿por qué habría una recuperación en B si no hay ninguna situación de mercado que permita que esto rebote si no hay una recompensación de ingresos, digamos? ¿Por qué alguien invertiría o produciría más si no hay posibilidad de vender más? Eduardo, muchísimas gracias por aportarnos estas consideraciones. El trabajo fue presentado, ¿en qué marco? ¿Tiene que ver con el sector de Sergio Massa? ¿Es un documento para que se discuta en el peronismo? Es un trabajo que lo hizo Pablo Carreras Meyer, el director del Banco Central, y yo somos parte del equipo de Sergio Massa. Bien, ¿y se puede consultar? Sí, sí, sí. Bien. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes, Reinaldo. Hasta luego. Eduardo Setti, exsecretario de Finanza, lo queríamos sumar como nombre propio porque tiene una mirada diferente, por lo menos, a algunos de los números que se expresaron en el día de ayer y que parece, por lo menos, bastante atendible, sobre todo en el tema de postragación de deudas. El gobierno no le está pagando a las proveedoras de gas ni de energía. Estamos hablando de 2.300, 1.400 millones de dólares que postergó. Bueno, uno entiende, entonces, sí, así te dan los números, ¿no?